Bueno, entonces estábamos viendo la libertad en la lírica, así aprovecho de hacer un resumen a los que van a entrar. Nuestros acuerdos de la clase es mantener el respeto entre todos, ¿cierto? Nuestro objetivo es interpretar imágenes y lírica considerando la libertad como tema de análisis, manteniendo una actitud participativa. Hicimos una actividad en donde identificamos la libertad en los versos de esta canción de Ana Piyu. ¿Ya? Así que ustedes lo hicieron muy bien, identificaron absolutamente todos los versos en que estaba presente la libertad. Algunos de estos serán rompe tus cadenas, abre cada muro, expande tu llanto porque has jugado, siente tus latinos. ¿Ya? Entonces nuestro contenido nuevo es la libertad como tema literario y característica del romanticismo. Chicos, Jonathan nos está pidiendo de nuevo los nombres y los cursos para que él los pueda anotar, así que por favor, les pido de nuevo escribir su nombre y cursos. Gracias. Bueno, recordando la clase anterior, estábamos viendo que ustedes vieron las características del romanticismo, ¿cierto? Y que el romanticismo apela a una libertad en la política, en el arte y la moral, por lo tanto es una actitud idealista que los lleva a la rebeldía contra la patria, Dios y la sociedad. ¿Ya? Ustedes me dijeron que había quedado clara, así que es súper bien. Ya, entonces nuestra materia del día de hoy era esta diapositiva que dice que el romanticismo irrumpe precisamente como una necesidad revolucionaria de cambio y reivindicación para acabar con la dictadura de la razón impuesta en ese tiempo. Es decir, es un movimiento artístico, un movimiento literario, pero también tiene mucho que ver con la política, ¿ya? Porque critica mucho también a la burguesía. ¿Ya? Entonces, hoy día podemos ver cómo es en esta época de la historia y el surgimiento de un movimiento como el romanticismo ha trascendido a través del tiempo y la huella imborrable que ha dejado en la sociedad. Es decir, que nos dejó el romanticismo, chiquillos, la libertad como fundamento del pensamiento y su proceso libertador del mundo actual hasta nuestros días. La liberación del hombre ante la burguesía, la libertad de culto, la liberación femenina y todos los tipos de liberación que se originaron con esta corriente filosófica. ¿Ya? Entonces, el romanticismo fue el pionero en apelar a la libertad de muchas de estas cosas. Liberación total, ¿cierto? Ahora podemos discutir eternamente si en realidad somos libres o no somos libres, ¿cierto? Pero el romanticismo eso es lo que buscaba. ¿Ya? No somos libres, me dice Nicolás. Yo tampoco creo que seamos libres, siempre estamos bajo imposiciones de más arriba, ¿cierto? Lamentablemente. Pero el romanticismo busca al menos esa libertad en el pensamiento, en la libertad de expresión, en la libertad de culto también. ¿Ya? Ya, entonces ahora chicos, algún día debatiremos eso, Nicolás, perfecto. Yo estoy muy dispuesta y tengo un pensamiento bastante parecido, así que feliz si volvemos y nos ponemos a discutir acerca de la libertad. Ya chiquillos, entonces, ahora para seguir reflexionando acerca de la libertad, quiero que vean esta imagen, que es de Eugène de la Croix, en donde representa la libertad, y esta imagen también fue muy icónica en la Revolución Francesca, se llama La Libertad Pillando al Pueblo, ¿ya? Entonces, como práctica guiada, quiero que reflexionemos acerca de la imagen y la libertad. Primero quiero que me respondamos en el chat en qué elementos de la imagen se refleja la libertad. Analicémosla. Como algo revolucionario, ya se ve la imagen como algo revolucionario. Nicolás me dice, la gente armada contra la botecía, muy bien. Kevin, la mujer con la bandera. En la mujer con el niño, me dice Marisol con figuras. En la mujer empuñando la bandera izada. Ya. ¿Qué más? Vemos a una mujer, además, con los pechos descubiertos, ¿cierto? Entonces eso también es un símbolo de libertad. Sí, muy bien, sus respuestas. Bien, Joymer, bien Marisol, Kevin, Nicolás. Y, ¿qué más me contestó por ahí? Matías. Ya. ¿Qué elemento o persona para ustedes en la imagen representa la libertad? Juana de Arco dice, Yaya Suri, pero, súper bien, pero en la imagen. La mujer Benjamín. Y me dice como elemento, Matías, la mano alzando la bandera. Muy bien, chicos. ¿Cómo creen que ustedes relacionan el título con la imagen? Se llama La libertad guiando al pueblo. ¿Por qué creen que la imagen se titula así? ¿Qué relación tiene con lo que ustedes están viendo? Vamos, chiquillos, hagan una relación. Uno que me conteste. Si no, yo voy a sacar a alguien al azar. ¿Cómo se relaciona el título con la imagen? ¿Eran guerras civiles? Perfecto. Sí, esta era como una revolución. Por eso la escogí. Es muy contingente con lo que pasa hoy. Sí, el pueblo se revela. La mujer está luchando por su pueblo. La mujer y el niño son personas pobres, probablemente, ¿cierto? Son íconos del pueblo. Y la mujer está luchando por su pueblo. Me quedo con esa respuesta de Noemí, ¿cierto? Es porque la mujer está luchando por su pueblo. La mujer es el símbolo de libertad. Y por eso, precisamente, se llama la libertad guiando al pueblo. La libertad está personificada en esta mujer, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo las figuras literarias y vimos lo que era la personificación, ¿cierto? Que era cuando algo agarra características humanas. En este caso, la libertad agarró la característica humana de forma de mujer. ¿Ya? ¿Y qué está ocurriendo en la imagen? Ustedes me dijeron que era, también me contestaron que era como algo como una guerra civil. Como la mujer guiando al pueblo, ¿cierto? Arriba la madre rusa, me dicen por ahí. Ya. Así que muy bien, chiquillos. ¿Ya? Benjamín me dice que nosotros no somos peores ni juguetes, así que el pueblo y la mujer se revelan. Muy bien. ¿Muestra la cara como mujer? En Nicolás, que sí. Ya. Ya, chicos. Entonces, esta precisamente es la libertad. La libertad se personificó en esta figura de mujer y está hallando al pueblo a una revolución. ¿Ya? Y esta imagen también es muy icónica del romanticismo, para que ustedes lo tengan como asociado. ¿Ya? Eso. Entonces, respuesta de esperadas. Este lienzo simboliza la revolución de 1830 del día 28 de julio, mostrando una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. ¿Ya? Eso pasó. Entonces, ¿no se entiende? ¿Me dice Matías? ¿No? Repito entonces. Vuelvo. Gracias, Joymer. Muchas, muchas gracias. No usted, no usted explica bien. ¿Cómo? ¿No estoy explicando bien? ¿No? ¿Matías? No, usted explica bien. Ah, ya. Ya. Bueno, entonces, habla con otro. Ah, ya, ya, ok. Perfecto. Entonces, ¿entendió lo de la imagen? ¿Sí, Matías? Sí, ya, súper. Bueno, entonces, como les decía, chiquillos, esta imagen es icónica de la Revolución de 1830 del día 28 de julio, en donde el pueblo se revela contra el rey Carlos X de Francia. ¿Ya? Entonces, la imagen es muy, muy revolucionaria. ¿Ya? Entonces, de la croix, que es este pintor, representa la libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como multiforme. Es decir, además de todo lo que nosotros identificamos en la imagen, con miembros de las clases sociales media y baja. ¿Ya? Acá no está presente la burguesía. En esta imagen representa meramente al pueblo. Al pueblo revolucionándose contra las imposiciones sociales del tiempo. Así también la libertad es alevorizada como una mujer fuerte. Es decir, lo que yo les he explicado, que la libertad se personifica en esta mujer. ¿Sí? Como revolución. Así que, muy bien. ¿Ya, chiquillos? Entonces, yo les quiero decir que en la próxima clase con la profilbert, ustedes van a ver los símbolos de la libertad. ¿Ya? Y los símbolos de la libertad los van a estructurar aún más. ¿Ya? En este momento nosotros estamos hablando de la libertad, pero estamos hablando de la libertad de manera, valga la redundancia, de manera libre. Pero luego la profilbert les va a pasar unos símbolos en donde ustedes van a tener que identificarlos en la poesía. Entonces, esto es bien, tiene que ir paso a paso. ¿Ya? Si voy a subir el power, de hecho ustedes después lo van a revisar y la próxima clase ojalá lleguen con dudas y reflexiones. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora un poema propio del romanticismo y vamos a reflexionar en qué elementos observamos la libertad, como lo hicimos con la canción de Anati Yu, ¿cierto? Relacionar el poema con el tópico visto en la clase anterior, el Locus Amoenus, que era el lugar agradable, ¿cierto? Ojalá se acuerden. Y vamos a hacer una pequeña reflexión dentro de lo que nos permita esta clase, acerca del amor idealizado en el poema. ¿Ya? Chiquillos, entonces vamos a leer, vamos a la parte más práctica de esta clase. ¿Ya? Ya. Entonces dice, práctica independiente, rima LXX22, no sé qué número es un número en latín, pero no lo sé leer, es como 1202, algo así. ¿Ya? Entonces, pero no estoy tan segura, así que no me crean tanto. Entonces, esta rima es de Gustavo Adolfo Becker, y este hombre es un tipo muy conocido en el romanticismo. ¿Ya? Él escribió mucho el romanticismo en la época. ¿Ya, chiquillos? Entonces, hay una primera voz, una segunda voz y una tercera voz. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a enfocar en dónde está presente la libertad en esta poesía. Así que el mismo ejercicio que hicieron con Anati Yu, lo vamos a hacer con este poema. ¿Ya? Entonces, primera voz. Las ondas tienen vaga armonía, las violetas suave olor, brumas de plata en la noche fría, luz y oro el día. Yo algo mejor, yo tengo amor. ¿Ya? Igual ustedes la pueden ir leyendo. Ahora de aplausos, nube radiosa, ola de envidia que besa el pie, isla de sueños donde reposa, el alma ansiosa, dulce, embriaguez, la gloria, ya. Y, asco encendida es el tesoro, sombra que veía la vanidad, todo es mentira, la gloria, el oro, lo que yo adoro, solo es verdad, la libertad. Así los barqueros pasaban cantando la eterna canción, y el golpe del remo saltaba la espuma y hería el sol. Te embarcas, gritaban, y yo sonriendo les dije al pasar, hace tiempo lo hice, por cierto que aún tengo la ropa en la playa tendida a secar. ¿Ya? Yo sé que está medio complicado este lenguaje, pero esforcémonos y veamos dónde está presente la libertad, chiquillo, en qué versos los leo. Lean bien la pantalla compartida. ¿Dónde podemos identificar la libertad? ¿Qué? Ahí está. ¿En qué elementos observamos la libertad? Es decir, ¿en qué versos? Y también relacionarlo con el tópico, viste, de la clase anterior, que era el lugar agradable. Identifiquemos otras cosas. La libertad y el lugar agradable. ¿En qué versos? Ah, el profesor Nelson por interno me dice que la rima se llama rima 72. Así que eso. Para que les quede claro, son arriba 72, de Gustavo Adolfo B. Ya chicos, entonces. Yo tengo amor como símbolo de libertad o como... O la de envidia que besa el pie. Libertad. Muy bien, chicos. Bien, eso es. Verso 1, profe. Me dice el Benja, las ondas tienen vaga armonía. Ya, muy bien. ¿Qué más? Váyanse a la tercera voz. A la tercera voz. Pasaban cantando la eterna canción, súper bien, como símbolo de expresión de los barqueros. Muy bien, a eso quería llegar yo, Inmer. ¿Algo más? El lugar ameno, ¿dónde se puede ver? Este lugar idealizado que nos describe la poesía. ¿En qué se puede ver, chiquillos? Oye, esta es la que yo la tengo. ¿En el que la tiró? ¿Asco encendida en el tesoro? No la tengo. Bien. La playa. Muy bien. ¿Sobre qué huye la vanidad, me dicen? ¿Sobre qué sombra huye la vanidad? ¿Ya? ¿Bien, Matías? Perfecto. Todo es mentira, la gloria y el oro. Muy bien, como símbolo de libertad. ¿Cierto? Como romper con estos esquemas. Isla de sueños. Perfecto. Ese es el lugar ameno, yo y me. Excelente, chicos. Excelente. ¿Ya? Y bueno, lo segundo era, o sea, lo último era hacer una reflexión acerca del amor idealizado en el poema. Sin embargo, eso lo vamos a analizar en clases más adelante. ¿Ya? En donde vamos a ver el amor como temática del romanticismo también. ¿Ya? Así que eso lo vamos a dejar ahí en estampar. Sí. No, la última no. Guárdala para otra clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, para ir cerrando, yo voy a escoger a alguien. ¿Ya? Y, entonces vamos a responder a la pregunta, ¿por qué surge la libertad como temática recurrente dentro del romántico? ¿Ya? Que es lo que yo expliqué al comienzo. Ay, perdón, pasó un perro por mi nota. Ya. Entonces, ¿por qué surge la libertad como temática recurrente dentro del romántico? Voy a escoger a... A ver, ¿a quién puedo escoger por ahí? Estoy viendo, estoy viendo. A la Mimi, que la veo por ahí. Dígame, ¿por qué surge la libertad como temática recurrente dentro del romanticismo? ¿Qué fue lo que yo expliqué al comienzo? Lo que sea, da lo mismo a equivocar. Ah, el Kevin me dice que el romanticismo buscaba la libertad. Muy bien, ¿está de acuerdo la Mimi? ¿Ya? ¿Puede complementar o no? ¿Alguna idea suelta que se le haya ocurrido? No, el Kevin puede... Ah, no, el Kevin ya me contesta. Benja dice, los poemas representan los sentimientos y la libertad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que busca el romanticismo precisamente. Ya, muy bien. Y con la pregunta del Joymer, ¿qué dice? ¿Qué mano no la casa blanca? No lo sé, yo creo que es difícil. Está difícil. ¿Por qué el concepto del romanticismo es antiguo y antes usaba muchos temas de esclavitud? Matías, porque el concepto del romanticismo es... Si bien apela a la libertad, pero apela a la libertad del pensamiento. Si bien esto muchas veces se lleva a lo político y juega con estos conceptos de la revolución, el romanticismo es un tema artístico. Ya, entonces, lamentablemente no se podía romper con estos temas de esclavitud de manera tan fácil, ¿sí? El romanticismo sí filosofaba acerca de esto, de la libertad y de romper con estas cadenas, ¿cierto? Pero no... Pero no se puede... No podían involucrarse tanto en la política, ¿cierto? Ya. Pero era como un arma de lucha artística. Expresémoslo así. Me dicen por ahí porque se enfocaba en la libertad de expresión, no necesariamente con el amor, bien Marisol. En este se reflejan pensamientos y sentimientos que buscan la libertad. Perfecto, Catalina. Muy bien, Catalina. ¿Por qué querían tener amor libre, Joymer? No. Al contrario, buscaban un amor idealizado, un amor romano. ¿Ya? Bien, chiquillos, me gustan mucho sus reflexiones. ¿Ya? Entonces la respuesta esperada precisamente era... Perdón, perdón que no veo. Por la necesidad de cambio y revolución ante la razón. Por eso surge el romanticismo y por eso surge la libertad como tema en el corazón del romántico. ¿Ya, chicos? Entonces les dejo las páginas sugeridas a trabajar. Esto es principalmente para la gente que no estuvo en la clase. Pero la 244 y 247. Acá me equivoqué, puse 247. ¿Ya? Entonces, metacomisión, quiero que evalúen su participación. ¿Participaron lo suficiente el día de hoy o podrían mejorar? ¿Podrían mejorar, me dicen por ahí? ¿Lo haría mejor? Muy bien. Aaron me dice que no, que no participó lo suficiente. ¿Ya? Pero se puede ir mejorando siempre. Julio también. Bueno. La próxima vez nos vamos a enfocar más. No participó Gabriel. Bueno, pero las próximas clases vamos a mejorar. Así que... Ya, la Marisol dice que participó mejor porque nunca participé. Sí que ven, voy a subir el power a sus distintos grupos. Y a los del primero B se los subo a Edmundo. ¿Ya? Si participé. Nice. Súper. Ya, chiquillos. Entonces, como siempre, me pueden escribir a mi Facebook. Javier García de G. Instagram profe Javi G. Y a mi correo javieragarcía. Punto 6. Primero A y primero B. Quienes todavía no me mandan el trabajo de Matías Vivas. Lo voy a recibir eternamente. Así que, por favor, me lo pueden decir. Matías me dice, hemos mejorado cada vez más. Y lo que cuenta es nuestra opinión y nuestro aprendizaje. Perfecto, Benjamín. Muy buena reflexión. Chicos, les agradezco la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Yo también me esfuerzo mucho por hacer información que a ustedes les llame la atención. Para que esta clase no sean talatera y puedan aprender cada vez más. Así que, chiquillos, les agradezco mucho, mucho esta clase. ¿Ya? Así que eso. Que estén súper bien. Cualquier cosa, lo que necesiten, me lo pueden decir. Y eso. Yo, y me... Anonymous le pidió entrar a su legión porque hackeó Dragon City. Y ya, no entiendo mucho eso, pero... Pero será que está bien. Ya, chicos, eso. Les agradezco. Muchas gracias por su participación. Fue muy grato hacer esta clase. ¿Ya? Y lo que necesiten, me pueden escribir como siempre. ¿Ya? Les voy a subir el PPT y por favor revísenlo. Y vuelvanlo a leer. ¿Ya? Eso, chicos. Que estén muy bien. Saludos. Espero que tengan buena tarde. Y una buena semana. Gracias. Chao. 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 Gracias.